Nueva edición con todo lo que dejó el karting el fin de semana. Tendremos mucho material para analizar muchas cámaras. Mire, si a ustedes les gustan las cámaras a bordo, este es el programa que les va a encantar. Efectivamente, también tenemos novedades en cuanto a lo que se viene con el rally provincial en Aristoblo del Valle, que están organizando realmente un fiestón para los tres días. Bien, y por supuesto, uno de los temas de estos momentos tiene que ver con lo que se ha confirmado finalmente para el Automoto Club Enrique Sever, en el Dorado estamos hablando, por supuesto, que es la intervención que ya ha comenzado en esta semana, así que seguramente le vamos a contar ahí algunos detalles también de lo que está sucediendo. ¿Comenzó? Mire, le digo, ¿comenzó? Sí, comenzó. Tenemos data. Tenemos mucha data para charlar. Yo entiendo que sí. Tenemos mucha data para charlar. Bueno, arrancamos entonces, ahí es un poco, son algunas cosas porque, bueno, pensando en el fin de semana también, venderá el turismo nacional. Fin de semana más tranquilo porque no hay actividad en la provincia. Hay picada. Claro, tienes razón. Hay picada y no verá. Hay picada y no verá, pero viene más acotado, digamos, el fin de semana. A nivel nacional corren pilotos misioneros. Además, a mi cumpleaños. ¿Viene a su cumpleaños? Por las dudas. El que quiere ir anotando, anote el fin de semana. Sí, le puede hacer un regalito. Le puede hacer un regalito. Si manda un regalo o algo. Hoy es más fácil, vio, por MP. MP. Por MP. Más regalos por MP. Es más fácil. Bueno, arrancamos, ¿les parece? Empezamos a meternos un poco. Parte de lo que se dio el fin de semana y ya nos metemos con las carreras y, por supuesto, la voz de los protagonistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 en esa lucha de la que hablábamos nos metemos ahora sí en la categoría cadete empezamos a repasar imágenes de otra gran final donde aquí dominaron los Morenten Felipe y se vino desde atrás Francisco Felipe ganó digamos de punta a punta la final el que largó más atrás era el líder del campeonato y estaba complicado por el accidente que tuvo el sábado sí, Francisco estuvo complicado largó desde el fondo pero decíamos Gritti había cambiado motor por eso tuvo que largar séptimo después de la largada en la primera vuelta hizo esto quedó segundo ya detrás de Felipe pero el que rompió todo fue Francisco que largó último claro en una vuelta estaba tercero lo alcanzó a Gritti y después hizo de ladero básicamente de guardaespaldas de su hermano Felipe ahí ya lo venía superando a Fielder también y después lo hizo lo propio con Gritti y bueno los dos Morghester como decíamos después se escaparon hicieron bien el trabajo juntos y terminaron escapándose pero en la primera parte por lo menos como vemos Lautaro le pudo dar algo de lucha sí señor después empezó a pasar el atendimiento ese karting y se acercó Juan Cruz pasó Franco perdón Francisco al segundo lugar y Gritti ahí tuvo una gran lucha con Juan Cruz Fielder que cada día anda realmente mejor le dio de periodo igual a igual a quien es campeón de la categoría y principal candidato al título ¿no? totalmente ahí estaban los cuatro metidos en eso primero ambos Morghester Gritti y Fielder después ambos Morghester empezaron a escaparse y en la lucha entre Gritti y Fielder precisamente se va a generar otra de las circunstancias otra de las polémicas del fin de semana sí, sí no da mucho para la polémica digamos fue un roce entre los dos sobre todo lo que decía dio un poco para la preocupación por la imagen que vimos después de Lautaro de Gritti precisamente por suerte no pasa de lo que habíamos visto con Francisco Morghester y demás es un golpe sí señor y acá muy bien los dos hermanitos tirando juntos empujándose justamente Fran llevándolo a Felipe para sacar diferencias y no pelearse entre ellos empezar a tirar juntos para después llegar tranquilos al final pero lo mejor estuvo detrás ahí la pelea entre Gritti y Juan Cruz se pasaron un montón de veces seña va seña viene hasta que bueno uno de los dos perdió la paciencia y se terminaron montando los cambios también hubo sobrepaso del quinto puesto para atrás y no solamente los dos grupos adelante a 20 se vino también se vinieron varios para adelante y este va a ser el momento que decíamos de la carrera ahí está el momento donde Juan Cruz termina tocándose con Lautaro y acá bueno Lautaro aguantó digamos el dolor pues se terminaba la carrera ya lo vamos a ver adentro sí sí lo vamos a ver adentro pero se aguantó Lautaro porque sabía que terminaba la carrera lo hizo para para sumar algún punto más en función de campeonato sabiendo que Felipe que es el que termina ganando terminó adelante entonces entendía él que seguramente tenía que intentar y sacar algún punto más ganó Felipe Morghester el segundo fue Francisco Tadeo Rogaseski fue el tercero luego Benicio Májer Francisco Aventi Lautaro Gonstenger Felipe González Lautaro Gritti Juan Crufiedler Jerónimo Lorenzo y Santiago John Mayer completaron las 11 máquinas de la categoría escuela mira hablábamos recién de lo que pasó con Gritti ¿le parece verlo desde adentro? desde arriba subimos al karting de él dale nos subimos un ratito al karting de Gritti para ver lo que pasaba ¿le parece verlo? 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 Es tremendo la imagen Además eso es parte de la pasión Totalmente El único motivo por el cual Lautaro alcanzó la última vuelta Y aclarar una cosa Lo mostramos también primero porque Sabemos que está bien Lautaro Y lógicamente su papá mismo Fue el que nos hizo llegar la imagen Es tremendo, habla de eso De la pasión Y el compromiso y el esfuerzo que tiene El chico Entendía que faltaba una vuelta nada más Para mí siguió la carrera porque sabía que faltaba una vuelta Si faltaba más no iba a seguir Pero bueno Le alcanzó para sumar puntos Después veremos cuando termine el campeonato Si le sirvió o no Claro Le servir le va a servir igual Sí, sí, sí ¿Qué significa? No que sea un puesto pero le va a servir Claro, además nosotros nos quedamos con eso del campeonato Porque siempre decimos en la categoría escuela No es tan importante salir campeón o no Digamos que es aprender Pero bueno Decirle eso a los chicos que no es tan importante Claro, al final Al final todo quiere salir campeón Tal cual Claramente Bueno Cambiamos de categoría Seguimos repasando las siete categorías Que tiene el misionero de karting Nos vamos a la categoría damas Una buena noticia Otra vez Hubo buenas noticias Y hubo cambio de ganadores Nueva victoria Nueva ganadora Melisa Barrios La local Que se hizo fuerte La buena noticia es haber recuperado algo del parque Que se hayan sumado Algunos regresos Con lo cual tuvimos más karting en la Copa Dama Eso es gracias a la ayuda Eso hay que resaltar también Una gran medida de parte del convenio Entre la Asociación Argentina Volante Y la Federación Misionera Autonomismo Objetivo Para que las chicas Todas las que venían corriendo Y las que se sumaron No tengan que abonar Ningún concepto Así pueden recuperar el parque Y sumar Han logrado tener nueve máquinas Este fin de semana Así que una buena medida Se van sumando damas Y va creciendo el parque Y va a seguir creciendo Porque ya hay varias chicas Que van a estar sumándose En la próxima fecha también La gran figura del fin de semana A ver Melisa Barrios por la victoria Pero fue Alejandra Dosinsky Que volvió de la inactividad Clasificó primera Ganó la serie Y después en la final Terminó segunda Así que la piloto de Leandro Neal Más allá de lo hecho por Barrios De lo destacado del fin de semana En la final Tuvo un problemita Con el Embraer A la hora de salir Le costó Acá hay un momento de la carrera Ese es el momento El toque de Luana Marín Con Graef Y después Dosinsky Pasó por sobre El karting de Luana No tuvo nada que ver No tuvo nada que ver Graef se quejó De Dosinsky Después En la charla que teníamos Ahí en la transmisión Pero no había tenido Nada que ver Alejandra Con el Nosotros le dijimos Claro nosotros dijimos Me parece que Alejandra No tuvo nada que ver Pero fue así Sí Le pidió disculpas Incluso Vi alguna publicación Que hizo Dosinsky Hoy en sus redes Y le pidió disculpas A Luana Por pasarle por arriba Al karting Bueno Luana sí Fue sancionada Correctamente Por el toque a Graef Sí La mandaron para atrás Pero bueno En definitiva Circunstancias Que hacen también A una buena carrera Que si no la copa La copa da más Más allá que Barrios Aprovechó todas estas circunstancias Y ganó bien Buena carrera Para la ganadora ¿La escuchamos? Sí La escuchamos a Melisa La verdad que sí Nos faltaba esa suerte Que no la veníamos teniendo Desde el principio de año Estábamos con mucha mala suerte El año pasado La fecha pasada Por ahí ya tuvimos un poquito de suerte Y esta al fin se nos dio Aprovechaste bien En la larga Si no la voy a largar Después pudiste administrarlo Desde la larga Ya quedamos primera Pudimos largar muy bien Ya en la serie Ayer también largamos muy bien En la que repuntamos demasiado Y hoy largando tercera Quedamos primera Seguro Para el campeonato Va a ser difícil Porque está blanco Pero por lo menos sumar Y terminar lo más arriba posible Vamos a tratar de llegar A sumar más Por ahí No se sabe Si podemos llegar A pescar un tercer puesto Pero haciendo lo posible siempre Bueno En definitiva Lo que sí sirve esto Es una motivación Para lo que queda Para la fecha que queda Obvio Si esto nos alegra Nos pone Nos dan muchas ganas De seguir Y tratar de sumar más puntos Y seguir para adelante ¡Suscríbete! Realmente ya cambiamos de categoría A la Master nos fuimos Nos subimos al karting de Ezequiel Mesa Ezequiel Mesa Le agradecemos también a la cámara Pudimos a ver ahí El toque de Rochol Y de Andino Que terminó también cambiando Los puestos del podio Exacto En esta categoría Pero como veíamos Y un poco lo decía Rochol También cuando charlábamos con él Es como que Andino No venía del todo bien Y frenaba demasiado antes Y en este caso También lo hizo Y esta otra Otra maniobra Que también Le cuesta A Dardo Schroeder El hombre de Andresito Que largaba tercero Sí También No poder pelear por el podio Tuvo un gran fin de semana Saludos a toda la gente De Canal 2 De Andresito Que nos estaban transmitiendo Sí Y que estaban atentos Esperando esta categoría Sí Hizo muy bien Un buen trabajo de Schroeder Una lástima Perdió él Y perdió Lukoski Perdió Lukoski Lukoski hizo el trompo Schroeder no lo pudo evitar Y los dos perdieron Lastimosamente en la alargada Dos que eran candidatos A por lo menos Intentar correrlo A este hombre Que se está acostumbrando a ganar Desde que hizo la pole Después para acá Le pegó todo derecho Viene ganando absolutamente todo González Sí señor José Luis González Hombre de Virasolo corriente Con gran trayectoria En el karting de tierra Ahora en el asfalto Que pasó por la clase 1 Y está volviendo A su mejor nivel Dominó ampliamente La categoría máster Con Nadie lo pudo correr Durante el fin de semana Lo que Lo he dicho El toque ese Entre Robertino Lukoski Y Schroeder Digamos también Le da más ventaja Sí Le permitió a González Escaparse Escaparse Se tocaron A ver No es un toque Es un producto Del trompo Que hace Robertino Solo Se le trabaron los frenos Se le bloquearon los frenos Se le bloquearon los frenos Y ahí Schroeder Se le llevó por delante Segundo y tercero Le dieron espacio a González Para escaparse A vía rectamente El que hizo una gran carrera Fue Urquía Urquía también Volvía y se subió al podio Sí señor Gran carrera en realidad De todo No solamente los futuros Sino los que estaban atrás Siempre digo Los que van atrás También tienen su carrera Sus carreras Y hay muchos sobrepasos Absolutamente Y Lory También que largó último La serie Por no poder Clasificar el sábado Acá se queda Vareiro También Otro candidato al título Importante momento Porque Vareiro Venía segundo Exacto Y Lory que se vino Del fondo Por lo dicho No clasificó el sábado Porque el error El grupo El domingo Largo último La serie Fue avanzando Y terminó segundo Terminó segundo Raúl Lory Hablamos del líder Del campeonato O sea que Para ser campeón En el scarding También tiene que haber Ganado la carrera Sí señor Sí señor Ahora en todas las categorías Tanto de pista Como de scarding Hay que ganar una carrera Para pelearle el título Entiendo que acá Dio un paso Muy importante Lory en una categoría Venía muy pareja Hasta la fecha anterior Recordemos Antes de arrancar La fecha anterior Había un punto De diferencia Entre el primero Y el segundo Ya al arrancar Esta fecha Había diez Si mal no recuerdo Ahora habrá mucho más Porque con el quedo De Vareiro Y el segundo Vare de Lory La cosa Se encamina Para Raúl Queda todavía Pero digamos Haciendo más o menos Bien las cosas Raúl no debería Tener problema Déjenme resaltar De vuelta Lo del amigo Schroeder Seis carreras En la categoría Y ya está adelante En esta Todo el fin de semana Adelante Fue el mejor de su grupo Clasificó tercero Fue tercero en la serie Y lamentablemente Ese toque Y terminó quinto Terminó quinto Reponiéndose De haber quedado Once En el clasificador Así que sabía Que tenía un misil Así que impresionante González ganó Lory segundo Decíamos Urquía Lo que mencionábamos recién Los que completaron el podio Mesa Que nos subimos un ratito Terminó en un gran cuarto lugar Ruedes le decíamos quinto Balmaceda fue sexto Después Jorge Lory Ricky Simons Robertino Lukos Que terminó noveno De definitiva Matías Andino Que terminó décimo Otro que no anduvo bien En la final sobre todo Fue Germán Rosol Que también venía peleando el campeonato Y se complicó Fleck que volvió Puesto 12 Y ahí hacia atrás Fraga Marcos Goichic Kemsky Castelli Y Wecker Nicolás Wecker Los que terminaron en cantidad de vueltas El único que abandonó De los 18 Esa es otra cosa para destacar Vareiro En esta categoría Una pena Porque Vareiro Como decíamos Es uno de los que Por lo menos llegó a esta fecha Peleando el campeonato Y lo escuchamos al ganador A José Luis González Gracias a Dios Estamos haciendo podios seguidos Y bueno Vamos a ver si podemos continuar Así las fechas restantes Que quedan ¿Cuál es la clave para esto? Que es en la fecha anterior Ahora otra vez Tener buena herramienta Que lo estamos logrando Con el chasis Y el motor Así que Está fiable todo Así que contento La carrera en sí Digamos Fuiste a administrar bien ¿Ven una diferencia ahí? Aprovechaste algún toque Que hubo atrás Y sacaste Sí, lo vi muy bien Hice dos vueltas rápidas Y después vi que el segundo Está retirado Y tuve que Ahí aproveché Y administré La diferencia que tenía Pero el campeonato está lejos Pero digo De todas maneras Sumar Y terminar más arriba Sí Es lo más lindo es el podio Y bueno El campeonato será para la próxima Acostumbrarse a ganar es lindo también Sí Hermoso 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.